Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman, princesa rubia mamona, con voz de fresa gangosa Yo hablo como microbucero, que pedo pinches culeros, suscríbanse a mi canal Nariz de pinocho o de mosco tal vez, me hubiera operado ya las bubis también, nunca lo pensé Soy enojona, muy juzgona, orgullosa morir, mamá luchona de tres perros, deja de lear este we Me siento la más buena, por ir dos meses al gym, soy la novia bipolar Todos me cagan Stoppers, a ustedes yo si los leo, a los haters yo ni los pelo, ya denle like o los puteo Dicen que critico y eso es muy neta, que me creo la más perfecta, que lo investigo antes de hablar Grave con Kael y ahora hipócrita soy, parezco fantasma por lo blanca que estoy Canto bien fregón, aunque se escuche culero Soy presumida, muy juzgona, orgullosa morir, odio a mi hermano por manchado, no tengo que admitir La loca de los perros, que los hace hablar, la neta si use autotool, me vale madres ¡Suscríbete al canal!